En el municipio de Solidaridad hay una constante en dos colonias irregulares que están en Playa del Carmen, que son las colonias Las Torres de la Paz, ya está clasificada así, es una invasión que se hizo hace como 16 años aproximadamente, en donde ya hay 800 familias viviendo en esa franja, ya está muy pegado a lo que es la ciudad, fui a hacer un recorrido a toda esa zona también y no tienen luz, por ejemplo, el servicio de luz la da una persona por ahí que compró dos transformadores y tiene un conectado por todos lados y cobra una cuota por ahí por ese servicio, no tienen certeza de la tierra, los niños y los ancianos que viven en ese lugar, pues bueno, no viven en las condiciones que se deben de vivir. Este mismo problema también está sucediendo atrás en una colonia que se llama Nocbec, que generalmente los olvidan mucho, pues son las colonias que están hasta atrás, no tienen agua, no están pavimentados y tampoco tienen certeza de la tierra. Ya es una colonia enorme, ya viven en Nocbec y todas las colonias aledañas, ya están más o menos unas mil 200 familias. Si usted recorre la zona, pues ya es toda una comunidad, personas que bajan todos los días a trabajar a la zona hotelera de Playa del Carmen a la zona turística, en donde ven toda la abundancia que tiene el turismo y regresan a sus casas en oscuridad, con calles, sin calles y sin que sea su terreno tampoco, porque son colonias irregulares y son terrenos nacionales en ambos casos. Ya en esas colonias de Nocbec y todas las colonias ahí ya más o menos tienen como unos 20 años que están, digamos, poblando esa colonia. Y en el lado de Puerto Aventuras, que también es Solidaridad, hay unas dos colonias que esas sí tienen certeza de la tierra, tienen títulos de propiedad que están hasta atrás. Sin embargo, tampoco hay servicio de luz, también es un tema con CFE, pero además hay los pobladores que también los visité, son dos colonias, una que se llama Sinaí y Belfis, son aproximadamente 350 familias, señor presidente, que viven en esa zona, una colonia cristiana que han ido desde hace 10 años trabajando su tierra, abriendo brecha. Y pues bueno, me hablan mucho de las escuelas, señor presidente, porque resulta que una persona que vive ahí para salir a estudiar la universidad gasta aproximadamente unos mil 500 pesos, perdón, unos 200 pesos diarios para ir a la universidad a Playa del Carmen. Y de regreso, entonces, ¿qué ha pasado? Tengo documentados dos casos ahí, por ejemplo, el del señor Rodolfo Sierra y su esposo, que tienen dos hijos que tuvieron que dejar sus estudios universitarios para poderse a trabajar a la zona hotelera y poder pagar los estudios del tercero. Entonces, básicamente lo que está sucediendo en esa zona, señor presidente, es que si tienes dos hermanos, uno va a estudiar y el otro se va a trabajar para que el otro pueda seguir estudiando. Entonces, están haciendo como esa… porque no les alcanza para vivir y para salir en el recorrido. Entonces, esa población, señor presidente, pueden donar un terreno de dos hectáreas, fue lo que me comunicaron. Se comprometerían también a mantener, a darle mantenimiento a la escuela que ahí se haga. Si el gobierno federal está a bien construir una escuela que tenga secundaria, bachillerato y algunas licenciaturas que pueda cubrir las necesidades de esas casi 300 familias que viven por ahí. Entonces, concretamente, señor presidente, saber si CFE puede arreglar el problema de estas colonias que tienen luz, saber si la Sedatu podría hacer algún tipo de plan de recorrido en las zonas de Nocbec y las Torres para ver si hay posibilidades de regularizar esas tierras y entregarles sus títulos de propiedad y saber si el gobierno también estaría para aceptar la donación de las dos hectáreas y construir la escuela en estas colonias de Puerto Aventuras. Gracias, señor presidente. Muy bien. Hoy vamos a estar con el licenciado Bárteles en Mérida, se lo vamos a plantear. Va a estar también ahora en Tulum, Román Melles. Ya estamos llevando a cabo en Playa del Carmen y en otros municipios programas de desarrollo urbano, precisamente para aminorar el contraste de que son zonas turísticas con colonias marginadas donde viven los trabajadores del turismo sin servicios y en condiciones deplorables. Entonces, ya estamos aplicando estos programas, incluso en Playa del Carmen, ya está trabajando, ya ha hecho acciones la Secretaría de Desarrollo Urbano. Pero vamos a ver si se puede extender el programa que incluye calles, drenaje, agua, vivienda y regularización de la tenencia de la tierra. Es un programa integral que estamos llevando a cabo. Hay que ver si podemos ampliarlo. Se lo planteamos hoy a Román. Y vamos a pedirle a la doctora Raquel Sosa, que es la del Sistema de Universidades Benito Juárez, para que visite ahí la colonia. Y si tienen el terreno, podríamos pensar en la universidad. Ahora, lo ideal sería, como lo están planteando, que sea educación básica, media superior y universitaria. Pero vamos a ver, sí va a estar Raquel y va a ir allá, a la zona. ¿La luz es Bartlett? Sí, vamos a pedirle que mande a agentes a ver cómo está la situación y ayudamos. ¿Y las cosas de edad pueden informarse sobre los programas de regularización? Es que serían tres cosas. Román es un programa integral que significa mejorar los espacios urbanos. Pero al mismo tiempo, la regularización de la tenencia de la tierra. O sea, los que ya tienen posesión, buscar la forma de entregarle sus escrituras. Eso es integral. Lo otro es la electrificación, lo que ya planteamos. Y entiendo que para otra colonia lo de la escuela y también la luz, sí, lo vemos.